¡Buenas tardes a todos! Muchas gracias de todo corazón por permitirme estar hoy aquí y decirme a vosotros por todo el apoyo que me habéis dado ha sido una cosa para mí, no para grande que hay como violencia lo que me ha podido hacer pasada la elección así que muchísimas gracias de todo corazón no olvidéis que por muchas orquestas, muchos conciertos muchos festejos caudinos que vengan vosotros hacéis la fiesta, los jóvenes, los mayores, los pequeños ¡Cuidaos unos de vosotros por favor! que no está cañada la diversión para la responsabilidad ¿Vale? A la de tres conmigo ¡Viva mi pueblo! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva la presión de la sucio! ¡Viva! ¡Gracias por todo! ¡Gipolo! ¡Empieza la fiesta! ¡Viva los grandes dos! Y el viejo, el viejo, el viejo El viejo, el viejo El viejo, el viejo